Y os quería enseñar una cosa, que evidentemente para mí sería, vamos, sería lo que más feliz me haría. Ya sabéis que llevo esperando un gacha de Naruto, bueno, toda mi vida. Llevo esperando un gacha de Naruto ya tres años, desde el cierre del Blazing realmente, o sea, básicamente llevo esperándolo desde el cierre del Blazing. Y realmente esta imagen no es la primera vez que la veo, pero me ha parecido espectacular y la quería compartir con vosotros porque lo posteé el otro día por Twitter. Y es nada más y nada menos que un fanmade de lo que sería el Naruto Legends. Eso para mí sería lo más feliz, de verdad. O sea, no os hacéis una idea de lo feliz que me haría esto, porque después de descubrir lo guapo que está en Legends, después de descubrir lo guapo que está en Legends, jugar algo del estilo de Naruto es algo que me parecería espectacular. El nivel de detalle de esto está guapo, en vez de un icono de Ki te han puesto ahí el icono del sello de carga chakra y tal. Luego aquí tenemos a nuestro querido Sasori, tenemos cartas de Kunais en lugar de cartas de Ki. Imagino que las cartas amarillas siempre serían tirar herramientas ninja, imagino que la mayoría de veces serían shurikens. Pero bueno, no nos podemos quejar, aquí siempre son pelotillas de colores, ¿no? Pues imagino que a lo mejor Haku tiraría agujas, a lo mejor otro personaje tiraría kunais. A mí esto me parecería espectacular. Las verdes con esos, con ese scroll y tal. No te ponen ni las azules ni las rojas, pero bueno, nos lo podríamos imaginar. Y aquí en vez de coleccionar bolas de dragón para tirar el rising, coleccionarías las bandanas de los países, de las villas ocultas de los países, ¿no? A mí esto me pareció espectacular, tío. O sea, a mí esto me pareció espectacular. Yo evidentemente, pues bueno, esto no lo van a hacer, pero yo en pos de llorar un poquito más, posté esto con el por favor, 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 a que Bandai hiciera algo por el estilo. ¿Hasta qué punto esto sería totalmente improbable barra totalmente imposible? O sea, si Bandai tiene la licencia de Naruto porque la tiene y de Bandai es en Legends, ¿hasta qué punto no podrían hacer exactamente lo mismo? A mí me fliparía, tío. No sé. Es como si Ned Marble cogiese otra licencia de otro juego y hiciese otro Grand Cross, ¿no? El solo leveling Grand Cross. Estaría guapo, ¿no? Pues si Grand Cross ha sido tan apoyado, ¿por qué no hacer un juego de la misma mecánica, pero de otra IP? No sé, a mí me molaría, la verdad. Me encantaría, me encantaría ver esto. Honestamente, a mí me encantaría ver esto. Pero bueno, seguramente no ocurra, tristemente. No sé, a mí me haría muy feliz. Con lo que me ha gustado en Legends, poder jugar un juego de Naruto así, a mí me haría especialmente feliz, la verdad. Pero evidentemente, yo sé que es algo que no va a ocurrir y me puedo ir olvidando, ¿no? Pero vamos, no sabéis lo feliz que me haría ver eso. ¿Estás jugando Naruto en Legends? Ojalá. Ojalá estuviese jugando Naruto en Legends. Mira, más pants. Siempre hay pants, tío. Siempre, siempre hay pants. ¿Puedo dejar la excusa de morirte para todo? No. Casi me muero y yo creo que es una excusa bastante, bastante importante. Evidentemente es una excusa, pero no deja de ser una excusa gorda. Casi me muero. ¿Qué te pasó? Tenéis un vídeo en el canal en el que lo explico. Totalmente desmonetizado porque no quiero lucrarme de mi enfermedad. Mierda. Ahora va a cambiar al Black. Y me parte al medio. Todo. No le pego nada. Espectacular. Joder. Se me olvida, se me olvida esa mecánica del personaje ese. Joder, ¿ya? Ah, no, claro. No, fuck. Tendré azul. Dime que no. Estoy abusando todo el rato. Estoy tirando strike como un auténtico mono. Y está funcionando, ¿eh? Ahí, ahí he dropeado, ¿eh? Ahí he dropeado. Vale, entra. Si pueden, ¿cuándo lo empezamos? No lo sé. Muchas gracias por el follow. No sé quién ha sido, pero... Muchas, muchas gracias, evidentemente. Me acaba de quitar. Vale, pero dropeo. Vale. Estoy jugando como Dios, ¿eh? Vale, ahora hay que cambiar al Gogeta. Porque Gogeta es de mi equipo el único que tiene... Ataques que no son de aquí. Ah, no, pero que me ha robado... Menuda paliza la acabo de meter a este pavo. Vaya, adelante. Como juego. Como juego. Me comía toda la lenteja. La verdad es que es una muy buena forma de llamar a mi pene. Porque es así como chiquitito y redondito. Vea, puto gimnasio. ¡Oye! ¡Oye! Pero si le debería haber parado el golpe. No me parece bien. Mal. Tarde. Joder. El go me está dando. Va a cambiar. Evidentemente. Déjame un drop. Esa es. Pensaba que eso entraba, la verdad. Joder, tú. Me quita toda la mano y me parte al medio. ¡Ah! Juan Piz va a romper internet. Bien. Drop. Bien. Ya no tengo más cartas. Lo mato. No lo sé. No. No lo mato. Eso es muy malo. No. 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 Joder. No lo mato, tío. ¿Podría darle la vuelta solo con gogeta? No lo creo. Y menos jugando así, la verdad. No. Me mata. Me saca él y me mata. Oye, lo ha hecho muy rápido, ¿no? Bueno, mala suerte. Ha hecho muy rápido. O sea, ha sido un... Entiendo que no ha sido un strike, que ha sido un empujón, ¿no? Le pego de golpe. No funcionó. Hijo de... Qué callado te lo tenías. Hostia, me parte al medio, ¿eh? Me parte al medio, ¿eh? Hostia, algo que pega eso, tío. ¿Y el Blast? Ahí está. Espero que en el anime venga algo de GT. Yo también. ¿Y mi carta? Joder. Estoy jugando con un peruano, tío. Y ahora encima le voy a tirar una carta de más. Vale. Estoy jugando con un peruvian, tío. Me muero. Hijo de puta lo que se ha curado. Yonki, déjame, tío. Ya bastante triste estoy yo. Cambio. Pero, ¿cómo? Es que no sé qué está pasando en la partida, la verdad. Honestamente, no sé qué está pasando en la partida. Ya está. O sea... Te diría algo más, pero... Es que no sé qué está pasando. ¿Os acordáis que este tío estaba uno de vida? Yo me acuerdo. Dame drop, porfa. No me da drop. No me da drop. No me da drop. Hostias. Hasta la próxima. Lo que pega el bicho ese, tío. Yo lo quiero, eh. Lo tengo que matar sin el gato. Tengo que matarlo con este. Si no lo mato con esto, he perdido la partida, creo yo. Hijo de puta. Se me había olvidado eso. No lo había gastado aún. Hijo de... Bacana. Dame drop. Dame más drop. No hay más drop. No hay más drop. No hay más drop. Dios, qué hostia. Me estoy muy muerto. Ojo. No. Antiguamente pasa lo de los minilagazos Sí, me está pasando y me está molestando bastante No sé Pero es solo hoy De repente, no sé, ha sido un poco extraño Normalmente no me pasa eso Le daría allí De no ser porque es un peruvian Y ha jugado con mucho lag, pero ha jugado bien O sea, ha jugado bien, pero con lag Entonces no le voy a dar GG y lo voy a reportar Porque es un hijo de perra Que se pague el wifi